centro de Lima y vean a esta persona con fuego en mano incendiando esta mototaxi que estaba estacionada en los exteriores de esta vivienda. Incluso hay una persona que se da cuenta de esto y sigue caminando como si nada, ¿no? ¿Quién es esta persona y cuál es su absurda razón? Porque nada justifica lo que ha hecho para ocasionar tremendo daño. Esto sin duda pudo ser mayor, incendiar una casa y que este incendio tenga otras proporciones. Tiffany Cipiani ha llegado al centro de Lima para darnos todos los detalles. Tiffany, buenos días. Adelante. Muy buenos días, compañeras. Efectivamente, desde el cercado de Lima hemos llegado hasta ese punto donde esta mototaxi ha quedado calcinada, como ustedes pueden ver en imágenes. Y esto ha sido pues captado por imágenes de la cámara de seguridad de una vecina aquí en la zona. Ahí vemos, por ejemplo, quien habría sido víctima de este atentado. Es un vecino de esta Casa Blanca que ha salido por unos minutos pero un poco pues incomodado, incómodo por la situación porque como ustedes ven en las imágenes es un sujeto que viene con casco y tiene en la mano derecha una galonera donde hay gasolina, por supuesto, y en la otra un papel. Él viene aquí y empieza a vertir de gasolina todo el vehículo menor con la finalidad de prenderlo en llamas. Al hacerlo se va pues corriendo hacia la avenida principal. Lo que también hemos visto en imágenes es que justamente en ese instante en que comienza a incendiarse la mototaxi una mujer por aquí pasa. Pasa enfrente de este sujeto y se va hacia ese lugar que no sabemos exactamente quién será la señora. Hemos tratado de comunicarnos, hablar con los vecinos, pero no nos quieren dar razón qué es lo que está pasando. Tal vez están temerosos por esta situación. Incluso la víctima, como la habíamos nosotros recalcado, vive en esta vivienda, en esta casa blanca, que habría sido pues el que ha salido de este domicilio para poder apagar las llamas del vehículo menor que según nos dicen algunos vecinos, trabaja con este vehículo, con esta mototaxi. Hemos tratado de contactarnos con el dueño, con la víctima tal vez, pero no nos dan razón hasta el momento. Hemos tratado varias veces, incluso antes de salir en vivo, pero no nos quieren responder. Nos han cerrado incluso la ventana. Pero esa es la situación. Miren ustedes la gravedad de cómo ha quedado esta mototaxi totalmente quemada. Y afortunadamente no hay personas heridas en esos momentos. Compañera, las escucho. ¿Esto es un pasaje? ¿Es una calle sin salida? ¿Puedes describirnos un poco la zona? Así es. Esto es como un pasaje, exactamente. Es un pasaje, un giro llamado Sotomayor cuadra 1, pero como ustedes pueden visualizar, es como un pasaje donde aquí los vecinos incluso pueden estacionar sus vehículos, ¿no? En medio de este pasaje. Vamos a tratar también, por ejemplo, de contactarnos o hablar con esta vecina que justamente está viniendo en dirección hacia nosotros, pero desde muy lejos ya nos dicen que no quiere conversar. Como les digo, no quieren hablar. Aquí los vecinos, ¿qué está pasando? Señora, esta zona es un poco insegura, tal vez. Hay mucha delincuencia. ¿Supo usted sobre el atentado o algo aquí en la noche? Bueno, no desea hablar, señor. Pero queremos saber con respecto a la inseguridad. Por aquí pasan robos, asaltos. ¡Rápido, Meli! ¡Rápido! Bueno, no desea hablar la señora, la vecina. No quieren, no desean comunicarse con nosotros de saber qué es lo que ha pasado. Esta es la situación que se vive a esta hora de la mañana, compañeras. Aquí vamos a tratar de conversar, a ver, con otro señor. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Panamericana. ¿Usted ha sido, tal vez, testigo de lo que ha sucedido? No, 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 no. No estoy aquí. Estoy trabajando. ¿Está trabajando? Pues ya después me enteré ya. ¿Qué le han contado? No, que se había incendiado nada más. Y yo me imaginé, se llama que había incendiado con intención, ¿no? ¿Con otras intención? Con otras intenciones, no buenas, ¿no? Ahora, ¿usted ha visto las imágenes, tal vez, no? No. No, es un sujeto que viene justamente a quemar esta mototaxi. El dueño es el que vive aquí, ¿verdad? Sí. ¿Él es trabajador, es mototaxista? No sé, yo soy inquilino nuevo acá, no, no sé muy bien. ¿Y cómo es esta zona? Para mí es tranquila, no, para mí. Ok, muchísimas gracias, señor. Bueno, la mayoría, como le digo, los vecinos no están enterados de lo que ha sucedido o tal vez muchos de ellos han estado trabajando en el momento de que sucedió este atentado contra esta mototaxi, compañeras. No, hay que entender su hermetismo, tal vez es el miedo, tal vez están esperando que sean las autoridades si es que se ha hecho la denuncia para que puedan aclarar que fue lo que ocurrió. Afortunadamente, no salió nadie herido, se ha perdido una mototaxi seguramente que sirve como herramienta de trabajo para alguien de esta casa. Gracias a Tiffany por la información. Siete y ya con nueve de la mañana.